Bueno, así es señores, Judy Duval está con nosotros una vez más. Ella es Life Coach motivadora personal y esta tarde nos trae un ejercicio excelente que ya no me aguanto por compartirlo con todos ustedes. Bienvenida una vez más. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Leticia. Bueno, y sé que nos traes este ejercicio. Es un tablero de visión. Explícame. Esto es, entiendo, para atraer, para crear la vida que uno desea, ¿no? Es cómo crear la vida que tú desees y también cómo te quieres sentir en tu vida. Es un ejercicio excelente. Es uno de mis ejercicios favoritos. No sé, ¿quieres que te explique? Me encanta que me expliques. Aquí tienes un ejemplo. Así que vamos viendo esto. Bueno, este es mi tablero de visión ahora mismo. Comenzando por aquí, tú puedes ver que hay algunas cosas de moda que me gustaría traer a mi vida. No solamente eso, pero cómo me gustaría sentirme. Ves las rosas aquí, un poquito más romántica. Esta cartera me encanta. Esta cartera también. Me encanta este vestido. Puedes ver este perfume también. O sea, que todo esto es algo que me gustaría incorporar en mi moda en el futuro. Aquí está esta casa que sé que está como de Navidad. ¿De Navidad? ¿Por qué de Navidad? Cuéntame. De Navidad porque me encantan las Navidades. Y muchas veces me siento triste que solamente suceden una vez al año. Y entonces esto me ayuda a mí a pensar y a recordarme en todos los días de fiestas que hay durante el año. El Día de las Madres, el Día de Acción de Gracias, Halloween, todo eso. Y de estar, o sea, festejando el año entero. Celebrando durante todo el año me gusta. Eso es un excelente concepto. ¿Qué más? Aquí también está una foto, está muy pequeña, pero una foto de alguien dando clase de cocina. Sabes que me encanta cocinar. Entonces teniéndola ahí, siempre recuerdo que tan importante para mí es la cocina y de verdad boto todo el estrés y todo eso. De la misma manera jugar tenis. O sea, que tengo a alguien jugando tenis. Y de la misma manera está esto aquí arriba, que me recuerda compartir con mis amistades. Me encanta, me encanta hacer una cena así con muchas personas, compartir vino, queso, comida buena. Y algunas veces a uno se lo olvida. Se lo olvida qué tanta energía le da eso a uno. Entonces para mí es muy importante tener esa parte aquí. Ves una mesa que está afuera porque me encanta comer afuera. Al aire libre. Al aire libre. Aquí está mi futura cocina. La cocina de tus sueños. La cocina de mi sueño que algún día la voy a tener. Está mi sala aquí abajo. Lindísima. Y más abajo vas a ver que están los sitios donde quiero ir. Lugares a los que te gustaría viajar, por ejemplo. Exacto. Está Chile, estoy loca por ir a Chile. Está Escandinavia. Y también me quiero ir de campaña. Aunque no soy una persona mucho de campaña, yo siento que sí, que quiero estar con la naturaleza. Y pues tengo esa foto ahí que me recuerda de eso. Te vas cambiando. Bueno, una cosa que noto mucho en esto es que describe mucho la personalidad de cada persona. En tu caso, pues la parte fashion, por decirlo así, que te gusta verte bien, te gusta cuidarte, estar bien en ese sentido. La armonía con las otras personas, compartir con amigos. Celebrar, como tú dices en el ejemplo de Navidad, celebrar todas esas fechas que tenemos durante todo el año y que a veces se nos olvida. Y lo hemos mencionado mucho aquí. Hay mucha rutina, mucho trabajo. Entonces, a veces se nos olvidan esas cositas que sí podemos disfrutar y que se necesitan para mantener ese balance, ¿no? Sí, sí. O sea, exacto. Esto es para, cada persona va a tener algo diferente, algo que quiere atraer en su vida. Y cada persona lo va a hacer con más frecuencia o con menos frecuencia. Tú lo puedes hacer una vez al año, lo puedes hacer cada tres meses, o puedes mantener uno. Y mientras las cosas se van realizando, porque sí se van a realizar, tomas las fotos, las quitas y las reemplazas con otras fotos. ¿Por qué crear esto? ¿Por qué dices tú crear esto? ¿De verdad hace una diferencia? De verdad que sí. De verdad que sí, Leticia. O sea, te digo que hace como cuatro años yo quería ir a la África. Quería ir a la África, quería ir en safari. Puse una foto de la África, en menos de seis meses estaba ahí. Y te digo que es porque tienes que mantener esto visible. Bueno, y entiendo que van a ser un taller gratuito, ¿no? Para ayudarle a la gente con todos estos tipos de temas. Háblame más al respecto. Sí, voy a estar en Milagros de México, en la tienda de Redwood City, en la calle que queda Woodside Road, el mayo 14. Mayo 14. A las seis de la tarde. Mayo 14 a las seis de la tarde, completamente gratis. Completamente gratis. Ok, y vas a estarle ayudando a la gente a crear uno de estos tableros de visión y hablando sobre otros temas también. Hablando sobre esto y otros temas también. Me encanta la idea, bueno, se los recomendamos a ustedes también en casita. Judith, muchas gracias una vez más. Gracias a ti. Por traer tan buenas vibras y tanta inspiración para nuestro público. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a ti.